¡Miguel! ¡Ven aquí! Sí, General. Voy a encargarte una misión difícil y honorosa. Te conozco bien. Tu padre y tres hermanos tuyos están en mi ejército y sé que deseas servir a la patria. Estás resuelto al servirme. General, sí. Debes saber que en caso de ser descubierto, te fusilarán. No sé, mi general. Muy bien. Quiero enviarte a Chile con una carta que no debe caer en manos del enemigo. ¿Has entendido, Miguel? Perfectamente, mi general. Vale. Esta es la carta. Gracias, mi general. ¡Avogado! ¡Avogado! Hola, es abogado Rodríguez. Ven aquí. Hola, me llamo Rodríguez. La carta. Gracias. Mucho cuidado con esta carta. Gracias. ¡Hola! ¿Quién eres? ¿Y a dónde vas? ¡Ah! 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 Juan Gómez y voy a la casa de mis padres! ¡Ah! ¡Ah! Te acusan de ser agente del general San Mateen. No es cierto. ¿Llevas una carta? No. Busca para la carta. ¡Gracias! ¡Dame! Hay que convenir en que eres muy valiente. Aquel que te ama dado sabe erguir su gente. Ahora bien, puesto que eres resuelto, quisiera salvarte y lo haré si me dices lo que contenta la carta. ¿No sabes? Mira que tengo medios de despertar su memoria. No sé, señor. La persona que me dio la carta no me dijo nada. Bien. Te creo. Podrías decirme al menos de quién era y a quién iba dirigida. No puedo, señor. ¿Y por qué no? ¿Qué jurado? ¿Has tenido alguna vez una moneda de oro? No, señor. ¡Oh! ¡Hombres! Unos cuantos azotes. ¡Basta! Encierro la puesta anoche. ¡Quieto! ¿Tienes valor para escapar? A caballo y buena suerte. Es bonito caballo. No. 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 No.